Música 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 Bueno, vamos lo seguí para el periódico, ya lo voy a hacer Abogamos Estado presente . C pare que sí Estamos trabajando súper bien connected no hemos tenido kulmas pero mejor Emerson, hola, que guapo, ahi esta Emerson tomando su medicinita porque esta malito, siete meses tiene Emerson ahorita, uy no le gusta, no le gusta, que ruina esa medicina Emerson, uy no, que rico, que rico, Emerson, a ver, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Suscríbete al canal!